Astele.tv Si no puedo, es tiempo de prender el vuelo y dejar atrás el suelo. Es hora de alcanzar el cielo, mujer y volar, tú lo podrás lograr. Con tu acción no sigue tus convicciones. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al programa Camina con Me, como todos los miércoles, con propuestas a ver este mundo interno, cómo lograr ser mejor, cómo tener más herramientas para todos los niveles en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental, en el cuerpo espiritual. Aquí en Retos Femeninos, mis compañeras y yo, estamos verdaderamente comprometidas a entregarles a ustedes lo mejor de cada una con invitados de primer nivel que llenen estas expectativas a veces de darnos formatos, de darnos ideas, de decirnos por dónde. Siempre el camino, como hemos ido recorriendo juntas, juntos, es que el principio es ir adentro. Y eso quiere decir darme cuenta que hay una necesidad y hay algo que necesito hacer. Hoy, el tema de hoy es la escucha perturbada. ¿Qué tal? El nombre está fenomenal. Pero esperen, ¿qué quiere decir esto? A ver, ¿cuántas veces estás en una plática y no acabas de entender lo que te dicen? Y dices, perdón, ¿me lo repites? ¡Ay, es que no te entendí! O dices, ¿eh? Muy bien. ¿Cuántas veces estás entendiendo una frase por otra? ¿Cuántos momentos haces silencio porque no tienes como el formato de las palabras? Imagínense poder aprender un idioma de manera más fácil cuando entiendes que los sonidos tienen que tener una referencia. ¿Se puede tomar un, hacer un, hay un sistema que me ayude a aprender de mejor manera y poder irme a un viaje donde tengo que interrelacionar con los chinos y necesito el idioma y no lo sé? ¿Afecta de alguna manera en el embarazo que una mamá esté emocionalmente tranquila para que este bebé tenga mejores recursos de desarrollo? ¿Impacta que una mamá le cante a su bebé mientras está embarazada? ¿Cuántas formas tenemos y cuántas preguntas tenemos relacionadas con el oído, con la escucha, la escucha consciente? Que nos lleva también a conectar y también a relacionar que si hemos tenido una situación emocional, un trauma emocional, posiblemente también el oído se vea afectado. Y esto es algo que quiero compartirles y como siempre les digo, he traído a la experta en México, a esta experta grandiosa Gloria González Amar que lleva 27 años tratando a miles de personas, enseñando en México, en Latinoamérica, el formato de una nueva perspectiva. No es una nueva, pero es nueva porque es del siglo pasado pero se actualiza con el siglo XXI. Gloria, primero que nada te quiero dar las gracias por venir. No, gracias a ti. Gracias por venir al programa. Gloria tiene este Centro Tomatis México y quiero preguntarle, todas estas preguntas que te acabo, que acabo de decir al aire Gloria, ¿cómo aplican? ¿Qué es el método de Tomatis? Sé que es el doctor Tomatis, que es francés, que tú tomaste directamente el aprendizaje con él, lo que le da un valor extraordinario. ¿Cómo logras? ¿Qué logras? ¿Cómo empatas? Tú como psicóloga, como humanista, corporativa de rehabilitación, que has hecho tantas cosas de tantas maneras, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué funciona? Bueno, primero tiene una base científica muy clara. Mi primer enfoque cuando empecé a trabajar con ellos en el 87 fue equiparar los hallazgos de Tomatis con las neurociencias. Y la coincidencia, incluso de los últimos y más recientes conceptos, embonan perfectamente con el trabajo de este científico. Lo primero fue eso para poder ser el método como validado en la comunidad científica o en los médicos. En este método, ¿qué aplica? ¿Cómo descubre el doctor Tomatis este asunto de la correlación de la vibración, el sonido, las frecuencias, los tonos, las palabras? No sé cómo es. Bueno, su primera próxima, él tiene una fascinación increíble por el trabajo en la voz. Probablemente viene de su origen, pues es hijo de un cantante, fue hijo de un cantante de ópera contemporáneo, su papá de Caruso y de todos ellos. Entonces, él como especialista otorrino, los veía cuando perdían alguna frecuencia. Ok, una frecuencia de tono en el canto. De tono, sí. Ok. Como podemos ver en algunos contemporáneos, que simplemente la voz se va o deja de tener esa riqueza. Entonces, él los trataba como se trataban en la época, con un pliego de medicamentos, hasta estricnina, sí, para desinflamar, para todo el proceso. Pero empezó a encontrar, al trabajar con el gobierno de Francia, que había una correlación entre los empleados que iban a ser despedidos, si perdían el oído, y los cantantes que perdían frecuencias. Ah, wow. Sí. Como trabajaban en una fábrica de municiones, estaban expuestos, sobreexpuestos a ruido, sí. Entonces, él empezó a, como investigador nato, empezó a correlacionar las pruebas del oído con las pruebas de la voz. Él hacía un espectro de la voz paralelo y encontraba una extraordinaria coincidencia entre lo que se perdía y lo que faltaba en la voz. Y de ahí viene el primer principio en el 57, aunque él empezó a trabajar a finales de los años 40, que dice que el oído, que la voz reproduce solo lo que está en el oído. Wow. Sí. Claro. ¿Solo lo que he podido escuchar lo puedo articular? Lo que tienes en el oído. Claro, sí. Que es el problema, por ejemplo, en no pronunciar el inglés. Ajá. Aparte, los mexicanos somos perfeccionistas en eso. Ajá. Sí. Pero, si tú no tienes el ritmo y la precisión al captar los fonemas en inglés, no van a salir claros en la voz. Entonces, hablas inglés como... Como mexicano. Exacto. Sí. No es falta. Es simplemente que tienes oído mexicano. Y lo que, a ver, y lo que hace la frecuencia, yo obviamente conozco a Gloria hace 30 años, fui al método Tomatis, sé cómo aplica, y te comentaba al inicio del programa, antes de empezar, me impresionó mucho que te hace un examen, ¿no? Ya, la prueba de escucha. De escucha. Pero, además, hay como unas marcas que te dicen, oye, ¿qué te pasó a los seis años? Y a mí cuando me pregunto qué me pasó a los seis años, dije, pero si yo vine a un asunto del oído, ¿no? ¿Cómo que tiene que ver? Claro, entonces, ¿mi oído sí conecta con estos traumas emocionales que hace que se... que deje de escuchar algún tono o alguna frecuencia o cómo? Bueno, puede ser desde un factor físico como una otitis grave en los niños, se pierde la velocidad en la percepción. Acuérdate que estamos hablando de huesecillos y músculos, ¿sí? Entonces, la transmisión de la información auditiva a la zona de análisis del cerebro se realiza en un desfase de tiempo o falta de precisión, porque el niño tiene continuamente inflamado el oído. Entonces, los reflejos no se dan en la misma velocidad que lo requiere el idioma. Te puedo decir que es la principal causa de que haya problemas de lenguaje, sin temor a exagerar, las otitis, las infecciones de oído. Que además, cuando es la infancia, siempre le echamos la culpa que al mar, que a la alberca, ¿no? El tímpano, se te revienta el tímpano, se te inflama, te da otitis. Y si no es atendido, bien atendido, esto tiene una situación que a la larga viene a detonar en fallas de aprendizaje. Sí, en fallas de atención, de lenguaje. Ahora, no terminé de contestarte. ¿Cómo se aplica? Primero, la prueba, en los casos de los niños muy pequeños, se hace un perfil de maduración, o sea, a través de preguntas. Tomatis nos abrió la puerta a un mundo increíble. Es un método orientado al potencial. Te puedo decir que lo aplicamos basándonos más en el potencial que en el problema. Claro, claro. O sea, por ejemplo, un niño con un problema de lenguaje, primero mejoras la percepción general de él mismo, del mundo, de la información de fuera, y después vas al problema en sí. Pero ya que expandiste su potencial. Cuando logras esa conexión, o sea, ok, detecto el problema, el asunto, entonces, me hacen el examen y ahí viene un proceso. Claro. Hay un proceso que quiero que en el siguiente bloque, para no cortarte, y lo que sí te quiero decir, sí es resolutivo, ¿cierto? O sea, el método sí es algo resolutivo. Sí, sí. Se baja en resultados observables. Ok. Individuales, pero son observables todos. Y, finalmente, cuando yo estoy teniendo un problema de comunicación, posiblemente con una mamá o con mi papá, ¿no? Hay un asunto de que algo sucedió que yo bloqueé. Y puede ser, te voy a poner un ejemplo, una mamá que grita mucho, regaña mucho, esta neurosis. Y, entonces, yo me cierro, como niño, me cierro a esos gritos, pero me cierro y me cierro para todo lo que sigue. Sí, también los adultos lo hacemos. Ok. Sí. Sí, tengo una pareja muy neurótica. Sí, claro que lo cierras. No se vayan. En breve regresamos a seguir hablando de este tema que me parece que es extraordinario. Pregúntenos, hagan todas las preguntas que necesiten. Aquí tenemos a la experta número uno. Ya basta de decir y no puedo. Es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va Y tú mirándola pasar con tu dolor, tus alas no pueden volar hasta allá. Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños desvanecen y que no puedes luchar. No es cierto pasar con tu dolor, ya basta de decir y no puedo. Es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo. Es hora de alcanzar el cielo. 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 Es hora de volar. Tú lo podrás lograr. Con tu traición no sigue tus convicciones y verás tus sueños realidad. Si escuchan a la voz de tu interior, el corazón que dice ser quien eres, me da Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños te expandecen y que no puedes luchar No es cierto batalla, llamas a te decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo Y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer y volar Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigues tus convicciones y verás tus sueños en realidad Si escuchan a la voz de tu interior, el corazón que dice ser quien eres, me da Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigues tus convicciones y verás tus sueños en realidad Si escuchan a la voz de tu interior, el corazón que dice ser quien eres, me da Ya basta de decir y no puedo, es tiempo de emprender el vuelo Ya regresamos con este mujerón, Gloria, que es una experta en este método de tomatis En esta, cómo componer esta escucha perturbada, que de alguna manera vamos perdiendo oído Y no nos vamos dando cuenta Yo creo que hoy, Gloria, a lo mejor tú tienes un poco más estadística Este asunto de que todo el mundo, todo el tiempo traiga audífonos en los oídos, esos chiquitos Está también alterando de manera sensible el escucha de los jóvenes Claro, por el volumen sobre todo, y lo directo que es al canal auditivo Por ejemplo, en los conciertos hay frecuentemente pérdida temporal de la audición Ahora, audición es el concepto pasivo de recibir el sonido La escucha es el deseo de contactar con los demás y contigo Porque ahí escucha así uno mismo No sé si conozcas gente que jamás se preocupa de ella misma Que jamás escucha las señales de su cuerpo Claro, claro O incluso de su medio más cercano, no los escuchamos ya Sí, estamos haciéndonos como un Sí Como una especie de autistas decididos, ¿no? Funcionales Funcionales Social Sí Medio social, con quien quiera Medio, sí Estábamos hablando, Gloria, de A ver, a mí ya me hiciste un estudio Ese estudio determina que hay frecuencias, hay tonos Que no capta mi oído, ¿no? Y entonces me hace no tener una buena comunicación o una buena escucha Sí Cuando determinas esto, ¿qué sigue? ¿Cómo es? Esta prueba está basada en nueve parámetros Es muy interesante porque nos permite criterios objetivos Nos permite hacer investigación con más facilidad Y pues serlo más, digamos, no personalizar nosotros, nuestra experiencia en la de los demás O sea, no te la voy a interpretar de acuerdo a lo que yo pienso Sino que hay criterios objetivos Esta nos sirve para el diseño de un programa a base de frecuencias Suena muy abstracto Pero todos son frecuencias Visuales, auditivas, táctiles Claro Cuando empezó la evolución más clara en las neurociencias acerca del desarrollo infantil Se empezó a utilizar más lo que Tomatis mencionaba frecuentemente La integración sensorial O sea, cómo tu cerebro integra todos tus sentidos Está recibiendo millones de datos, de información todo el día Todo el tiempo, claro Sí Visuales, auditivos, de todo tipo Lo importante es la integración El oído tiene un lugar privilegiado en su conexión con todos los demás sentidos Y con todo el sistema nervioso Tiene conexión directa con todos los músculos del cuerpo Con el sistema emocional Y privilegiadamente favorece el trabajo en la voz En la voz Y la voz eres tú Claro Sí, yo siento que es la segunda personalidad O sea, puede ser un hombre guapísimo con una voz así Que dices, no gracias Sí, 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 sí O una persona muy talentosa que no puede organizar su expresión verbal Ah, claro O que no puede dar O sea, que le da miedo hasta hablar en público Sí O que tiene voz chiquita Sí O que la va perdiendo por cansancio y muchas veces por estrés Sí Ok Entonces, ya que tienes el método bien objetivo de qué frecuencias, ¿qué sigue? Diseñamos un programa ¿Es bien individualizado? Hay grupales, por ejemplo Pero tiene que reunir demasiados requisitos Una población más uniforme Objetivos Muy claros Que da todo muy específico Por ejemplo, en una empresa que van a mandar a cuatro ejecutivos a China Pues a lo mejor les haces un diseño para que les sea fácil como conectar con el idioma Sí Por ejemplo Desde la percepción de las frecuencias de ese idioma Que es la base de la tecnología de idiomas Es que aprendas a percibir esos idiomas Una vez que empezamos a leer o ya pasamos las etapas básicas del lenguaje Tendemos a no escuchar los demás idiomas Es correcto Por eso es maravilloso la enseñanza bilingüe, trilingüe Porque abre otras zonas del cerebro y seguimos a la espera de información en otros idiomas O sea, ya estás como, el diseño está abierto a las posibilidades Exacto Incluso niños con problemas de lenguaje o de atención deben llevar doble idioma o triple Ah No importa que cometan errores en tres idiomas, eso se corrige después Sí, porque dicen, bueno, es que no va a acabar hablando ningún idioma bien No, eso es... Es lo que decían Sí, es al contrario Un idioma puede ser terapéutico a otro ¿Cómo? Por ejemplo, si yo aprendo a percibir las frecuencias del inglés Las del español va a ser más sencillo Porque son menos fonemas y menos de alta frecuencia Ok Entonces, el entrenamiento en inglés va a ayudar al de español también O el de español al del inglés Entre más enriquezcamos la actividad cerebral Claro Y las habilidades de comunicación es mejor el desarrollo de una persona Cuando haces estas frecuencias, porque en mi experiencia yo me acuerdo que el tema atrás Había como una mosquita ahí atrás Ah, las frecuencias Las frecuencias Sí Pero había la música y la música con la que conecta el método Y te quiero preguntar, ¿por qué escoge Tomatis, Mozart y cantos gregorianos? Bueno, recuerda que es un entrenamiento de la percepción auditiva Y a través de eso logras que el cerebro atienda otras modalidades del cuerpo No mejora nada más tu atención auditiva, la visual, te orientas mejor Claro Tienen más sensibilidad, hay personas sin sensibilidad en la piel Hay personas que no se dejan tocar ¿Sí? O podríamos decir personas que no toleran el sonido alto Sí, esta hipersensibilidad, estas personas que son hipersensibles a los sonidos ¿Eso de eso en qué aplicas? Bueno, hay varias explicaciones A mí me gusta mucho la de Tomatis Cuando eres hipersensible, lo eres ante la vida también Sí, porque eres sensible a los olores Es una función A lo que ves, a la percepción misma Es altamente sensible Sí, muchos niños son altamente sensibles al exceso de contacto físico Entonces no juegan fútbol, por ejemplo Y entonces al recreo se modifica una experiencia desagradable O sea, nosotros somos mucho en gran parte como percibimos Por eso la organización de los sentidos Te da información más nítida Y eso a partir del oído Sí, lo usamos como entrada Como una entrada No tiene, jamás se ha discutido si es más valioso un sentido que el otro Lo que es importante es la integración Ahora, cuando tú estás en esta frecuencia Hay un tiempo que tienes que estar escuchando una música Que además, corrígeme, estoy equivocada Se usan estos audífonos grandes O sea, los grandotes, no los chiquitos estos que usamos hoy Por eso, porque dices que es más invasivo el chiquito ¿Cuánto tiempo está y por qué es tanto tiempo escuchando este sonido? Bueno, se ha llegado, te digo, del 87 Acá que fui testigo de la evolución Se han cambiado diferentes modelos Pero lo que permanece es la estimulación por vía ósea ¿Con el oído temporal? Se pone un vibrador aquí Que es parte de la metodología de Tomatis Estimula conducción ósea y conducción aérea Es un reentrenamiento Ok Recuerdas que nuestros ojos tienen músculos Todo el cuerpo tiene contacto con el oído a través del sistema vestibular Entonces, tú puedes tener un mejor manejo De todos estos aspectos a través de la reeducación auditiva ¿Sí? O sea, no nada más va a responder los músculos del oído Sino los de los ojos La integración motriz Puede ser, Gloria, en tu experiencia Que Voy a hablar de algo que no lo sé Que una persona que haya estado perdiendo el oído Que no se haya dado como cuenta También empieza a entrar en un estado como más de ansiedad Más deprimido Pero no está asociado con el oído Puede ser esta como pequeña desconexión Que es un asunto muy emocional Con una pérdida física De poder escuchar al mundo Sí La escucha siempre está conectada con la emoción Es el aspecto motivacional de acercarnos a la información Sí El deterioro por la ciudad ruidosa Por el estrés de un ejecutivo Puede hacerla perder la percepción Está tan presionado que mantiene al organismo en tensión Sí Entonces Te vas acostumbrando Aunque la voz lo refleja muy fácilmente Empieza a perder frecuencias A oírse cansado Ah, ok Sí, sí, cierto El tono de voz te habla de una persona que está como para abajo No para arriba Sí Y bueno No somos unidades aisladas Es una armonía perfecta el cuerpo Sí Y la mente Sí Es maravilla Espera Sí Espera Tenemos que ir a un corte Ahoritita regresamos No se vayan Pregúntenos Aquí a la experta Pregunten todo lo que quieran Ya basta de decir y no puedo Es tiempo de emprender el vuelo Llega un momento Un momento en la vida en la que toda mujer se tiene que hacer una pregunta clave ¿Estás lista para escucharla? La pregunta es ¿Quiero ser dependiente o quiero ser independiente financieramente? Obviamente ambas tienen ventajas y también llevan compromiso La primera Si tú quieres seguir siendo dependiente financieramente está perfecto Solamente toma en cuenta que de aquí a que te mueras alguien va a tomar las decisiones por ti Si tú decides ser independiente financieramente entonces te tendrás que poner a trabajar el día de hoy Educarte el día de hoy Quizá hacer pequeños sacrificios Pero a largo plazo vas a ser una mujer poderosa Una mujer tranquila y una mujer en control de su propio dinero Y lo más importante ¿Te suena la palabra autonomía? Autonomía significa hacer lo que se te da la gana Tomar tus decisiones Ser una mujer libre para elegir Yo creo que ser independiente financieramente es a largo plazo mucho más placentero Y te va a reportar mucha más felicidad Así es que ¿Quieres ser dependiente o quieres ser independiente? La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicación Y de Tecnologías de la Información tiene 86 años en México Del 2004 al 2007 me tocó la fortuna de poderla presidir Nunca ha habido otra mujer como Presidenta de la Cámara La industria de tecnologías tiene muchas mujeres talentosas Muchas ya ocupan puestos directivos Necesitamos pasión, compromiso y acción Cuando avanza una, avanzamos todas Regresamos con Gloria González Hablando de este método maravilloso de Tomatis Esta experta que tiene tanto que decirnos Tenemos dos preguntas del público Dice una pregunta ¿El vértigo tiene que ver con perder el oído? Generalmente hay una conexión ¿Sí? Y ahí es que hay que hacer un... A un experto que haga estudios pertinentes Ok Y la otra que nos pregunta es Si de niño tuviste papás gritones ¿De adulto evitas las discusiones y el volumen alto? Aquí entra el factor personal ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus umbrales de sensibilidad aquí? ¿Cómo ves la vida? ¿Sí? Puedes hacer lo contrario Puede ser una voz baja Pasar desapercibida Y ahí hay infinidad de variantes Puede ser gritón y no darte cuenta Porque en tu casa tenías que gritar para ser escuchada Es muy personal y está muy mezclado con experiencias Con malos entendidos con la vida Con tu propia genética también ¿Cómo escuchas? A ver Gloria En el método Método así en forma Hay un sistema Me haces el examen Ves la frecuencia Empiezo a ir regularmente En mi experiencia y me dirás si sí o no Son 15 días Y yo te quería comentar En esos 15 días que estás en esta escucha De la frecuencia Más la música de Mozart Y que ahorita regresamos Porque los gregorianos Esos 15 días yo me acuerdo Que por sistema sin saber por qué A mí me dio por ordenarlo todo Todo pero soy ordenada Pero era como tiro, guardo ¿Hay alguna correlación? Sí, con la organización de tu sistema nervioso Empieza a aparecer una jerarquía en la percepción Al recibir más claramente la información Distingues más lo importante Pospones menos Ok Hay personas que los primeros días tienen cambios de relajación Otras están más en contacto con su propia atención Es muy personal Claro Pero la primera nivel es la integración de tus sentidos Que es hermosa No se siente nada extraño No, al contrario Es como muy gratificante La sensación es como que estoy ocupando un buen lugar Sí O si estás sometida a mucho estrés O muchas presiones de tu vida Puede ser que sea cuando elimines todos esos contenidos Eso no Ok O sea, fíjense O sea, además hay algo que sigue Y luego en la otra En la otra Los otros 15 días me acuerdo Que me dio por un asunto emocional De como muy de llanto Como muy de para adentro Como Ay, ¿qué me está pasando? Porque se sigue O sea, la conexión no solamente es con la percepción Sino también con tu mundo emocional Sí, pero todo lo que llega a tu cerebro Ya, incluyendo el sistema emocional Pasa por tus sentidos Y ahí se generan las malas interpretaciones De las experiencias, confusiones O se acumulan experiencias no terminadas O traumáticas Ahora, traumático puede ser hasta algo excelente Por ejemplo, te sacaste un premio Pero terminó tu matrimonio ¿Sí? Ajá Hay experiencias mixtas Sí No todo es muy lineal Pero sí a lo que vamos Es como a la conciencia de lo que te pasa Porque mejora tu atención Tu frecuencia Tu sistema de memoria Entonces puedes aprender más de la experiencia Ah, eso lo pone en muy lindo lugar Porque a todo le saco el beneficio Puedes aprender Aprender La misma piedra es muy difícil que vuelvas a toparte Pero puede ocurrir igual Entonces, primera fase, segunda Y en la tercera Que me acuerdo Es que repites palabras Escuchas una palabra y la repites Como para articularla Ahí hay otra Como otro sentimiento Otro Algo que se Como que se acomoda O Es tu conexión con el lenguaje ¿Sí? Desde la lectura Que mejora tu capacidad lectora Porque tienes más Un trabajo más integrado de los ojos con el oído De que puedes estar más presente en la lectura Entonces la información va tomándola Todos tus sistemas Tu razonamiento Tu memoria incluso Muchas personas dicen Es que yo no me acuerdo Al cerrar el libro De qué se trató Ajá No es Este es un problema de la sincronización Con estar presente en lo que estás haciendo Le puedes llamar atención Le puedes llamar un tipo de conciencia Pero es cuando te das cuenta Que si estás ahí Claro Lo que estás y no estás en tu vida Y la lectura nos permite Como estar en el ahora Estabiliza Pero además leer en voz alta hace grandes beneficios ¿Cierto? Sí, desde luego estimula la neocorteza Eso es por investigaciones externas Y esto nos da como más claridad en el razonamiento Además de que nunca está de más enriquecer tu vocabulario Porque piensas con las palabras que tienes Sí Si tienes cien Con esas Con esas Que es lo que nos está pasando ahora Creo con los jóvenes Es que están teniendo muy poco Muy poco vocabulario Y un porcentaje alto son las malas palabras ¿No? Sí Sí, entonces está Sí, dijeron en la universidad en un estudio Que el promedio son cien palabras de vocabulario Que es nada Nada Y que si no es con una mala palabra No pueden expresar una emoción O un sentimiento O un estado de lo que está pasando Sí Regresemos un poco al tema ¿Por qué Mozart y por qué Cantos Gregorianos? ¿Por qué Mozart? Mozart, recuerda que es una intervención a base de frecuencias Es una metodología muy específica Muy ordenada Pero con frecuencias Entonces él buscó un estímulo alto en frecuencias Y encontró que la música de Mozart Era ideal para filtrarla Porque el sistema se basa en una serie de filtros También Es toda una tecnología Pero te lo sintetizo Esto permite entrenar No solamente tu percepción auditiva Sino mantener al cerebro ocupado En actividades que favorecen el mantenimiento de las funciones mentales Y Tomatis usa Mozart como una herramienta Porque es altamente estimulante sin ser demasiado Y luego a los años salió el efecto Mozart El valor del efecto Mozart Sí, es un alumno de él Ah, no me digas Sí, lo hizo porque pues reconocía el valor De hecho acaba de morir Pero fue practicante del método En el canto En el canto Y los cantos gregorianos Los cantos gregorianos Lo que buscaba Tomatis Es una música que sincronizara Un estado de relajación Con el cuerpo Como los monjes cantan sin música Es la pura armonía de la voz Se va sincronizando la personalidad La voz La voz El ritmo No sé si has estado con una persona Que está hablando muy ansiosa En 15 minutos estás ansiosa Sí, claro ¿Sí? ¿Qué es? Sí Claro Entonces todo eso Son como hallazgos muy específicos De su trabajo en la voz ¿Sí? Y la elección de la música Mozart No era su preferida ¿Sí? Pero lo encontró En un trabajo con Su grupo de ingenieros Que sí podía filtrarse Aún en las frecuencias más altas Sin dejar de ser música Aunque se oiga como un poco abejas Sí Como hay un sonido de vibración atrás Sí Pero pues es muy agradable Porque sí te relaja Ahora, cuando estás tomando la terapia En la terapia ¿Qué es lo único que no puedes hacer Cuando estás escuchando la música? Bueno Preferentemente no usar el celular Obvio Ni los juegos No son muy recomendables Porque estamos trabajando Los músculos de alrededor de los ojos Ajá No comer Porque estás estimulando Los músculos de la cara ¿Sí? Y de preferencia Tener un estado de tranquilidad Sí, que además el lugar siempre lo provoca Como que es como tu ratito Tu hora Tu par de horas de estar Sí Ahora, lo paradójico de esto Es que tu actividad cerebral Es alta Con estado de bienestar Ese es el objetivo Y que también es como un aprendizaje en el cuerpo Porque Claro Pensamos que si no estamos súper estimulados Si no estás ansiosa No estás haciendo No estás viva No Casi No Aumenta mucho la productividad Estadísticamente Después de grupos Que se ha llevado un control Pero El estado de bienestar permanece Y me imagino Que también Debe mejorar El sueño Aunque hay trastornos de sueño Digo Estas frecuencias No tan De trastorno grave Al organizarte Al no posponer Al no dejar Malesentendidos En tu conducta Por ejemplo Preocuparte de más Por lo que ni siquiera valía la pena O ansiedad crónica Todo esto El estado del cuerpo Tiende a volver A bienestar Pero cuando hay un trastorno específico Se puede apoyar Pero hay que recurrir A una evaluación médica Claro La comunicación De padres e hijos Yo tuve una experiencia extraordinaria Que cuando estaba ahí Me tocó ver Como una mamá Con su hija adolescente Salían de tu consultorio Y la hija Le gritoneaba a la mamá Yo vengo Pero en otro horario No quiero venir contigo No me interesa venir contigo Y yo dije Pues van a tener un problema serio A los otros 15 días Que me Pues era Íbamos a la misma hora Me topo a la mamá Y a la hija Y encuentro que la hija dice No, sí Pero queremos juntas Y yo dije ¿Cómo? ¿Por qué logró? ¿Qué funciona? ¿Qué se reconectó Entre madre e hija? ¿Qué pasa? Muchos conflictos Con los demás Tienen origen En malos entendidos ¿En la comunicación? Sí O sea que yo te escucho mal Te escucho mal O me hablas mal También O sea me evaluas continuamente Me gritas Todo eso Va distanciando a las personas Es muy difícil Estar cerca de alguien Que te está evaluando Y gritando Como niño Es sabio alejarse Pero yo me acuerdo Y corrígeme Que había A esta mamá Creo que le pusiste a leer La voz materna La voz materna La voz materna Que ahorita está muy validada En los estudios Del desarrollo De la empatía Y del lenguaje En el mundo Tomatis La empieza a usar A finales De los años 40 Para recuperar La relación Con la madre Nuestra primera relación Sonora Con el mundo Aparte del cuerpo Es con la voz Es con la voz de la madre En medio de ruidos Y todo que tiene el cuerpo Oír a la madre Hace que Que el bebé Encuentre Pues como Un estímulo agradable Como una conexión Sí Y ahí se genera La El primer Como te podría Mencionar Porque Como la relación Como el primer Apego emocional La parte íntima Con esta Por ejemplo Es tan importante Para el desarrollo De la lengua materna Si tú oíste Alemán Durante el embarazo Vas a atender A ese idioma Pero Nos pasa mucho Con los hijos adoptados Por ejemplo Niños que se adoptan A los No sé qué días Reglamentarios De un país Para salir Y venirse a México Ese niño Muchas veces Tiene mucho apego Al idioma materno Le gusta Sí Y ese vacío Que muchos niños Este Ay quiero Saben que son adoptados Antes de que se los digan Es muchas veces Por eso Por la conexión Con la voz De la madre Entonces La voz de la madre Nos permite Como limar Entonces Si esta mamá Con una intención Lee un texto Simplemente pensando En esta hija Y filtrado Como cuando estás En el útero O sea Vean como Hay herramientas De modificar Nuestras relaciones De manera más amorosa No se vayan Regresamos en un segundo Ya basta de decir Y no puedo Es tiempo de emprender El vuelo No se vayan 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 En la noite Mi No se vayan No se ven Gracias por ver el video 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 ¿Cómo? ¿A quién va dirigido? ¿A la persona? ¿A la persona? Totalmente desde el deportista que solamente quiere unos segundos de menos en su atención hasta un trastorno de comunicación más importante como podría ser un niño con problemas de autismo no hay aquí una selección de qué es para esto, para esto como trabaja el sistema nervioso se expande a todas las edades el mantenimiento en la ancianidad es maravilloso, mantiene al cerebro activo ¿Cuánto, cuando tú haces el tratamiento, cuánto dura? Depende, es muy personal ¿Pero una prox? O sea, se me compone este tema, yo sigo haciendo mi chamba porque me imagino que me debes dejar como te recomiendo estas cosas que hacer y yo lo sostengo y eso se alarga, o sea, eso se compone Se alarga pero lo puedes Reforzar Sí, y son los refuerzos O sea, si hay un refuerzo Hay los que necesites, no porque sin ellos no tengas evolución sino cuando quieres un toque más en esa función o estás sometida a demasiada presión o simplemente quieres mantenerte bien Dijiste algo bien importante a la gente, a los ancianos van perdiendo vida porque se empiezan a desconectar Equilibrio Y entonces dejan de escuchar, ya no están participando, se deprimen Se enojan mucho Se enojan muchísimo Que aquí la mejora sería darles el estímulo Yo creo que sería básico ¿Tendrías a personas menos deprimidas? Ayuda mucho en el equilibrio Porque recuerda que el oído tiene una parte de alto compromiso Le da mucha energía al cerebro Que al perder la voz y el oído baja radicalmente El único sentido que te puede mantener despierta solo es el oído Y es el último que se pierde Y por eso también se duermen tanto, ¿no? Sí Mejor me desconecto, ya no escucho, ya nada Sí, además se enojan mucho porque es una pérdida muy severa No puedo compararla con la vista o con nada No, no hay comparación Pero el oído es devastador Sí, porque dejas de tener contacto con el externo Sí, así es Realmente es para tu potencial Sí hay problemas siempre en cada etapa Tenemos retos Pero es para mantener ese potencial Y poder resolver los retos con menos desgaste Cuando yo conecto con los sentidos de esta manera Pues como corresponde En tu experiencia, Gloria ¿Notas que la gente entra más como con su ser? Más conexión con Dios Más en este buen lugar Sí Cuando... Recuerdo mucho un comentario de Tomatis En donde dijo que cuando un niño resolvía sus problemas Él hablaba de niños, pero debe de extrapolarse a un adulto Empezaba a hablar de cosas espirituales O sea, eso... Como si limpiaras, como si descargaras al organizarte Para poder escuchar, para poder conectar Estar consciente y presente en tu vida Eso me parece como un privilegio Sí Un privilegio porque lo que nos hace falta es tener más formas de llegar a ese lugar ¿No? Ese lugar que es lo que yo creo que sí nos llevamos Que es nuestro mundo espiritual Nuestro... Sí Lo que le va sumando a la vida, ¿no? Sí Lo que le da vida a la vida No solamente es el día a día Sino todo esto que es adentro, que sí me llevo Sí Como si saber escucharme, como si estar presente En esto que estás diciendo, que me parece... Manejar las emociones mejor Así, así va Y que hoy, en este nuevo siglo, todo el mundo lo habla ¿No? Sí Es como una necesidad de reconectar las emociones De reconectar contigo De tener una mejor relación con los demás En el tránsito, Gloria, yo verdaderamente bendigo y agradezco muchísimo Que te hayas dado tiempo Porque sé que tienes terapias todo el día temprano Y estás hasta las lomas Entonces es también como un trayecto largo Pero yo creo que es tiempo de que la gente también sepa que hay formas de salir de donde está Si estoy deprimido y no estoy escuchando nada Si hay una salida, no es que ya me tengo que poner un aparato y ya se acabó la vida O no quiero el aparato porque también es vanidoso el asunto O para usarlo mejor O para tener un mejor uso de un nuevo aparato Las posibilidades son infinitas Las posibilidades son grandiosas Y hoy tenemos grandes oportunidades para aprovecharlas Yo les doy las gracias por estar con nosotros, Gloria Gracias, gracias por haber venido Y pásenla muy bien Brillen siempre Ya basta de decir y no puedo Es tiempo de prender el vuelo Y dejar atrás el suelo Es hora de alcanzar el cielo Y que no se puede 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 Tú lo podrás lograr Con tentación no sigue Tus convicciones Haztele.tv Aztele.tv Aztele.tv